Hoy toca otra historia de terror de esas chidas que me mandan los suscriptores, porque la ciencia ficción no es tan aterradora y surrealista como la realidad. Comenzamos. ¿Qué tal mi Garby? Quiero contarte mi historia, espero puedas leerme. Sería un gran desahogo para mí poder compartirlo con la audiencia. Me presento, mi nombre es Mario, tengo 21 años, estoy cruzando la universidad, trabajo como cajero de una barrotes de mi ciudad y cuando se me da la oportunidad de chalán con mi jefe en la obra, ya que de ahí se saca un poquito más. Así me puedo pagar mis estudios y apoyar a mis papás con los gastos de la casa. Tengo dos hermanas menores que estudian secundaria y primaria. La vida no es fácil pero trato de superarme. Tenía el interés por las motos desde que veo tus videos, tienes una forma muy chistosa de explicar las cosas. Ok, omitamos los halagos. Así que en las vacaciones decidí irme de lleno con mi papá a trabajar de chalán. Junté un poco de dinero, ahorrando lo que me pagaban, le daba una parte a mi mamá y el resto lo metí en una alcancía. Terminaron mis vacaciones, volví a clases y después me metí de cajero en una barrotes de mi colonia. No perdía la ilusión de comprarme una moto. Unos compañeros me quisieron enseñar a manejar, no podía pasar de primera marcha y aceleraba mucho. Después me prestaron una motoneta y me encantó su manejo y con eso me animé a que mi primera moto fuera una motoneta. Tiempo después, cansado del transporte público y caminar para llegar a casa, decidí contar mi dinero ahorrado para ver qué moto podía comprar. Sé que no tenía mucho pero de algo me iba a servir. En total había ahorrado unos 6.800 pesos. Emocionado salí con mi mamá y nos fuimos a buscar una motoneta. Me decidí por una WS150 Sport. Desde ese entonces mi vida cambió por completo para bien. Tenía transporte propio. Era más barato y menos cansado. Mis traslados a la universidad y trabajo. Cuando era necesario lo usaba mi papá y los mandados ni se diga. El gusto me duró 5 meses porque valió madre. Mi papá se había quedado sin trabajo. Mi mamá se había quedado en casa por incapacidad y su trabajo no le pagaba la quincena completa. Y yo en la universidad tenía algunos gastos. Ya ves hermano. Cosas de la vida. Me tuve que sacrificar por la familia. Y tomé la decisión de vender la moto. Mis papás no querían pero pasar hambre no era opción. La publiqué en Marketplace. Muy ingenuo y por necesidad estuve negociando el precio con algunas personas que me ofrecían muy poco por la moto. Hasta que llegó un mensaje de un chico que había dicho que si me daba los 25 mil que pedía. Le comenté que la factura no la tenía porque la estaba pagando a crédito. Y en cuanto pudiera se la daría. O buscaría una forma de darle una garantía de que si entregaría los papeles. El chico se portó muy comprensible y me dijo que no había problema. Quedamos en vernos cerca de la universidad porque para mí era seguro. Él aceptó. Y yo, aunque desanimado por vender la moto, también me sentía alivianado de poder ayudar a mis papás. El día de la compra llega este chico acompañado de dos muchachos. Se vían un poco ñeros pero no estaba para juzgarlos. Tenían mucho interés por la moto y estaban sacando plática tranquilos. De un segundo a otro veo cómo se suben a sus motos. El que me iba a comprar la mía se sube a la motoneta, la arranca, saca una pistola y me dice que me vaya rápido. O ahí mismo me quiebran. No hice nada. Solo di unos pasos hacia atrás. Ellos se fueron con mi motoneta. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería gritar y llorar. No creía lo que me estaba pasando. Una de las peores etapas de mi vida y de remate me roban lo único que tenía. Para colmo, no tenía ni un peso para regresar a casa y pendiente de una deuda porque la moto aún la estaba pagando. Unos chicos que venían saliendo de la universidad vieron lo que pasó. Se me acercaron y me ofrecieron ayuda. Me dieron 50 pesos y un poco de agua para que me fuera a mi casa. Al llegar, abrí la puerta, vi a mi mamá y comencé a llorar. Lloré como nunca había llorado y me desahogué contándoles lo que había pasado. Me sentía fracasado, pues mi intención era ayudar a mis papás y terminé peor. Con los ánimos por los suelos seguí mi vida. Quise meter la denuncia al día siguiente, pero el mp ni notó mi existencia en la sala de espera. Estaban atendiendo casos de delitos dolosos. Me pidieron la factura de mi moto, cosa que no tenía. Les dije que solo tenía la carta factura. Como si fuera un objeto más de su escritorio, la licenciada solo dio media vuelta y me ignoró hasta que salí sin decir ni una palabra. Regresé a mi casa y la única buena noticia que escuché fue que mi papá ya tenía trabajo. Le dije que lo quería acompañar para entrar de chalán, pero no quiso. Me dijo que me enfocara en la escuela. Igual no hice caso. Me levanté temprano y lo acompañé. Su insistencia era que fuera a la escuela, pero le dije que no iba a pasar nada que dejara la escuela dos semanas, ya que no estaba en periodo de exámenes. Cerca de la obra donde trabajaba vive un primo mío. No suelo tener contacto ni relación con él. Es hijo de un hermano de mi papá que falleció por alcoholismo. Mi papá siempre me decía que no me junte con mi primo, porque se dedica a todo lo ilícito que te puedas imaginar. Hago una pausa aquí. En su redacción me cuenta lo que se dedica el primo. Por temas de censura no lo puedo decir, pero ya se imaginan a alguien del Estado de México. Mi primo se me acerca y me da la mano. Yo ya había salido del trabajo, así que nos pusimos a platicar un rato. En eso le comento lo que me pasó. Me robaron la moto porque la intenté vender en Marketplace. Cuando quise abrir la conversación de Marketplace, la persona ya me había bloqueado y no lo pude buscar. Pero con la descripción que le di a mi primo sobre los que me robaron, solo escuché una carcajada de él. Son esos shotillos. Sí los ubico. Saca su teléfono y lo buscó. ¿Es él? Me dice. Veo que sí. Efectivamente era el perfil de la persona. Solo que estaba restringido y no podíamos ver más que el nombre y la foto. Por un momento tuve una luz de esperanza, de saber qué podía dar con los ladrones. Quedo con mi primo de buscarlos y él me dice que conoce a una chica que lo conoce a él. Al día siguiente saliendo del trabajo, en lugar de preguntar por la tarea de la universidad, voy a buscar a mi primo que andaba con sus amigos. Unos viciosos en una banqueta con unas cervezas en el piso. Me daban miedo pero sabía que por mi primo no me iban a madrear. Fuimos a un lugar raro. Creí que era un tianguis pero vendía micheladas y cosas muy curiosas. Mi primo me deja parado y veo que se va a platicar con una muchacha. Pasa cerca de una hora. Él estaba entre risas platicando con la chica. Se regresa con dos tipos y me dice. La morra ya se los cotorreó. Ya les habló y quedaron en verse. Ahorita jalamos para recuperar tu moto. Me quedé impactado y con la boca abierta. Creí que solo me llevó ahí para correr el riesgo de ser asaltado pero no. Hizo que la chica hablara con el que me robó la moto para saber dónde vive. Los dos tipos con los que vino eran sus compas. A uno le decían la güera y al otro el guachín. Este tenía una cara intimidante. Me comentó mi primo que estuvo 5 años en el ejército. Por eso le decían el guachín y trabajaba como pistolero del patrón. La tirada era que mi primo y yo entraríamos a la casa y lo confrontaríamos. La verdad no quería. Tenía miedo. Mi primo dijo que si se hace pero que no traía cuete. Iba a pedir prestado uno. En eso el guachín habla y dice. Yo me aviento el jale. No más alivianame una feria. Yo ya me sentía desanimado y le comenté. La neta no tengo ni un peso. Apenas completo para el pasaje de regreso. Eso y si por milagro alcanzo el camión. Lo único que tengo es lo que traigo puesto y mi celular. El guachín, sin mostrar lástima por mí, me dice que con el celular se arma. En lo que salimos del lugar veo que el guachín traía un fierro fajado en la cintura y casi brinco del susto. Mi primo y la güera se ríen porque me puse pálido. Nos subimos a una moto, mi primo y yo, la güera y el guachín se fueron en un carro. Tras 30 minutos de recorrido llegamos a una colonia sin luz en las calles. Se sentía un ambiente tenso. Todo el camino tuve miedo. Creí que la policía nos iba a detener o algo nos podría pasar. Llegando al lugar yo quería decirles que mejor ya no, que ya nos regresáramos. Le estaba diciendo a mi primo que mejor no, o si me podía dejar a mi casa. Ya eran a las 9 de la noche. Mis papás ya me habían marcado y no estaba para causar más problemas. ¿Qué tal si nos hacen algo? Mi primo me dijo que me callara, que el jale ya estaba hecho. El que tiene la moto estaba esperando a la muchacha con la que quedó. Iban a salir en la motoneta. Nos estacionamos fuera de una casa. Mi primo prendió un cigarro y el guachín con toda la calma del mundo llegó a la puerta. Tocó, pasan unos segundos y la puerta se abre. El guachín patea a la puerta y empuja a quien me robó la moto. Entra a la casa. Mi primo, la güera y yo nos paramos cerca de la puerta. Y no más escuchamos. Cámara hijo de toda tu. Vengo por la moto de mi valedor mijo. Si no la sueltas en corto, te va a cargar la. Ni se te ocurra tirarte un pedo o te cae todo el cagadero. Y madres, suelta un disparo dentro de la casa. Le da dos cachetadas, nos metemos a la casa porque creímos que los vecinos iban a salir. Pero no. Nadie salió. Ni siquiera a asomarse. Dentro veo como está parada la rata que me robó la moto. Con la cara roja y temblando de miedo. En un pasillo que parece conectaba con la casa y la de los vecinos, estaba la motoneta. Y escuchamos como el guachín gritaba. Te traes las llaves mijo que no tengo tu tiempo. Y ábreme el pin. Portón que ya nos vamos a la. La rata le dice que la llave estaba pegada a la moto. Se va a abrir el portón caminando con la cabeza agachada. El guachín sale con mi moto, le da un cachazo en la cabeza y le dice. Pórtese bien mi chavo. ¿Qué son esas de andar robando al barrio? Y si se quiere meter en esas aténgase a las consecuencias. Estaba tan concentrado en lo que el guachín hacía y me sorprendió lo fácil que se le hizo entrar, intimidar y recuperar mi moto. Que no me di cuenta que entre la güera y mi primo le estaban vaciando la casa y subiendo lo que podían al carro. Solo vi que subieron una pantalla, bocinas, un playstation y varios celulares. El carro quedó casi lleno. El guachín salió con la moto y la paró en la calle. Nosotros salimos por el mismo portón y veo como la güera se le acerca a la rata diciéndole. Carnal, ¿cómo sabías que eran de mi talla? De un zape le quita la gorra, le hace quitarse los tenis. Nos salimos de la casa, cierra el portón y yo estaba feliz. La moto estaba en buen estado, un poco sucia. Sabía el destino de mi teléfono. Solo le dije al guachín que me dejara quitarle el chip y me dijo, no carnalito, ya nos surtimos en este business. Me di cuenta que el coche venía tan lleno que solo se pudo regresar el guachín. Yo me fui en mi motoneta, mi primo se llevó a la güera. Llegué a mi casa con mi primo. En un principio mis papás se preocuparon y me regañaron por ir, pero también se pusieron felices por haber recuperado la moto. Terminé las dos semanas trabajando con mi papá y retomé mis estudios. Entregué mis trabajos a tiempo y algunos maestros fueron comprensivos conmigo, dándome prórrogas para entregar mis trabajos. Mi mamá se había recuperado de su lesión y volvió a trabajar. Yo recuperé mi moto. Fue un mes muy difícil, pero logramos salir adelante. Te lo comparto Garby porque me sentía muy identificado con tu historia y veo que te has superado con el paso del tiempo. Te envío un fuerte abrazo desde el estado de México. Atentamente, Mario. Posdata. Mi primo se quedó con el Play 4 y de vez en cuando jugamos un videojuego de carreras. Y bueno, esa fue la historia. Al menos tuve un final feliz. Por lo menos en tu caso pudiste recuperar la moto. Ahora pongo al pez para quitar tensión. Eso es todo. Tomen agua. Bye. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video